Listo, sigamos con el problema de las dos camisas. Entonces vamos a hacer enfoque dos. Fabricar primero la referencia con menor margen unitario, o sea la más mala. Vamos a hacer de primero la referencia más mala y con el tiempo que nos quede hacemos de la mejor. Esa me la explican, esa es absurda, pero ustedes ya saben que esa es la que nos va a dar la plata. ¿Saben entonces cuál es el problema? El problema no es escoger la mejor o la peor. El problema es cuál es la definición de mejor o peor, porque eso es lo que está mal aquí. Si uno escoge la mejor, le tiene que dar el mejor resultado. ¿Se lo pillan? Entonces la definición que hicimos al principio del margen unitario no es la definición correcta de cuál es el mejor producto en este problema. Y eso es lo que les quiero mostrar. Entonces veamos, fabricar primero la referencia con menor margen unitario. Vamos a copiar este análisis que hicimos acá. Entonces sería corte costura y es hacer primero 120 camisas de hombre. Corte, costura, hago de primero, 120 CH. Cuando yo haga 120 CH, ¿cuánto tiempo voy a gastar en corte en total? Cada camisa de hombre, ¿cuánto tiempo de corte consume? 10 minutos, ¿cierto? Entonces aquí serán 1200 minutos. Y creo que también consume 1200 de costura. ¿Sí? Bueno, vale. Entonces ahora miremos. Tiempo restante. El tiempo restante es 2400 menos lo que yo tenga allí. O sea que como en ambos casos es 1200, tiempo restante 1200. Ahora. A ver, ¿qué color? Este naranja. ¿Cuántas CM alcanzo a ser? ¿Sí se ve ese color naranja? Sí. Vale. Entonces hagamos esta cuenta. ¿Cuánto tiempo se demora una camisa de mujer en corte? 600. Dos minutos. Entonces alcanzaría a ser? 600. 600. ¿Y cuánto tiempo se demora una camisa de mujer en costura? 15. Entonces sería 1200 sobre 15. Aquí me da 80. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el mini estudio de qué? Mi estado de resultados. Pero hagámoslo, yo creo que ya en la otra página. A ver. Por aquí. Entonces, dijimos que íbamos a hacer. 120 camisas de hombre y 80 camisas de mujer, ¿cierto? Y por aquí hacemos el subtotal. Entonces hagamos por acá. Ingresos por ventas. Voy a ponerle solamente ventas. Luego los costos de materia prima. Y los gastos fijos. Listo. Cuando yo hago, si yo hiciera 120 camisas de hombre, esas se venden, creo que es a 100, ¿cierto? Por aquí recibiría un ingreso de 12.000. Las camisas de mujer se venden a 105. Si hago 80, recibiré 8.400. Materia prima. Para la camisa de hombre, creo que era 50 por 120 unidades. Sería 6.000. ¿Sí está bien? Por favor, me corrigen los datos por si me pierdo. Camisas de mujer, los costos de materia prima son 45. O sea que si hago 80, serían 3.600. Y los gastos fijos siempre son 10.500. Hagamos esta cuenta aquí. Ventas. 20.400. Costos de materia prima serían 9.600. 9.600. Gastos fijos. Ah, perdón. Gastos fijos deben llevar su paréntesis. ¿Cachando? Y entonces aquí me queda una... Una utilidad de más 300. Se acaba de demostrar que hacer el producto malo de primero en este ejercicio es mejor. Y yo les decía ahorita que lo que debemos desafiar es la definición de mejor. Pero me devuelvo. Si hiciéramos esto con un modelo de programación lineal, nos saldría bien desde el principio. No hay que acudir al concepto del margen unitario mal usado que estamos haciendo aquí. Y no hay que acudir al criterio personal subjetivo. ¿Ya? ¿Qué es el recurso? ¿Qué es el recurso? El de costura, ¿cierto? Porque para poder hacer todo lo que pide la demanda necesitaría más tiempo disponible del que realmente tengo. Entonces el recurso limitado es el de costura. ¿El recurso de corte está limitado o me sobran unidades? Me sobran unidades. Ojo con lo que voy a decir. En este momento de la producción, el valor marginal del tiempo de costura es positivo y el valor marginal del tiempo de corte es cero. Si yo tengo una unidad más de tiempo de corte, no puedo usarla para ganar más plata. En cambio, si yo tengo una unidad más de tiempo de costura, sí la puedo usar para ganar plata. Entonces, ojo, la definición del margen unitario correcta para este ejercicio sería ¿Cuál de los dos productos me aporta más dinero por unidad de tiempo del recurso limitante? Usted tiene un recurso limitante que se llama el tiempo de costura, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? El mejor uso posible de ese recurso para ganar dinero. ¿Ya? Entonces vamos a apuntar esa nueva definición por aquí abajo. Voy a ponerla por aquí y voy a decir, lo voy a poner comillas pues para que me puedan citar. Aquí va. Para este problema El mejor producto Es el que me genere o el que genere Más utilidad Por Unidad de tiempo Unidad de tiempo Del recurso limitante Se los pongo así facilito. Hagan de cuenta Hagan de cuenta que una persona es dueña de Un carro De Un kart Soy dueño de un kart eléctrico Lo último en Guarachas Y vienen dos personas a decirme que me lo quieren alquilar ¿Cierto? La pregunta que yo les hago en ese caso es Simplemente ¿Usted cuánto me da por minuto de alquiler? Y usted cuánto me da por minuto de alquiler El uno dice te doy 100 pesos por minuto Y el otro dice te doy 200 pesos por minuto Se lo alquilo al que me dé 200 Esa es la cuenta Entonces fíjense Vamos a hacer este cálculo aquí Camisa De mujer CM ¿Listo? ¿Cuánta plata Gano Por cada camisa de mujer? Creo que eran 60 60 Porque eran 105 menos 45 Sobre ¿Cuántos minutos uso en costura? De la camisa de mujer No Costura 15 Entonces ojo Hacer camisas de mujer me da 4 pesos por Minuto de costura Porque acuérdense que el de corte me sobra Entonces no me importa En ese análisis Camisa de hombre CH Entonces aquí la cuenta es la siguiente dos puntos Camisa de hombre Me deja a mí un margen de 50 Que es 100 del precio de venta Menos 50 del costo de los materiales Y Usa 10 minutos De costura Entonces aquí El resultado es 5 dólares por Minuto de costura Entonces ojo Este producto Es mejor Y la solución Que nos dio Ganancia Era hacer primero Camisa de hombre ¿Qué es lo que quiero decir? Si un problema Con dos variables Que es el más chiquito que hay Tiene Toda esta posibilidad De análisis Y es contrario a la intuición Imagínense problemas Con 10 variables 20 variables 50 variables 2 mil variables 100 mil variables Un problema De cuadrar una red logística Grande De una empresa Es un problema Mínimo De 10 mil variables No baja de ahí ¿Ya? Imagínense por ejemplo Una empresa Que distribuye tienda a tienda ¿Cuántas tiendas hay en Cali? Miles Yo no sé cuántas Pero son más de 2 mil ¿Sí? Apostaría Una chocolatina No muy cara A que son más Más de 2 mil tiendas Imagínense toda la zona oriental De la ciudad Donde el comercio Se basa en las tiendas Donde a veces hay Dos y tres tiendas En la misma cuadra Con toda seguridad Hay 2 mil 3 mil 4 mil tiendas ¿Cierto? Imagínense que uno Tuviera que decidir Que le envía a cada tienda Cada decisión de esas Es una variable Por poquito ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa? Tenemos que aprender A hacer modelos Porque si la intuición Nos falla En un problema De dos variables ¿Cómo nos fallarán En un problema De 10 mil variables? No nos sirve la intuición Si a uno le dicen Acomodo estas 10 mil cosas Y tome decisiones Del tiempo de los camiones Y hágalo rapidito Y a mano Y a pedazo No No hay como No hay como Si les puedo decir Los problemas Que ustedes enfrentan Y van a enfrentar En el trabajo De las empresas El problema más pequeño Es mediano Los problemas pequeños En las empresas No existen Mediano digo yo 5 o 10 variables No Los problemas de la empresa Son medianos Grandes O grandisimísimos ¿Ok? Es decir Estamos hablando De problemas de mínimo Mil Dos mil Tres mil variables Y ahí De ahí en adelante Hasta potencialmente Millones de variables Les doy un ejemplo En el que yo trabajé Cuando yo estaba Haciendo la maestría Nos pidieron Que hiciéramos El profesor nos pidió Que le ayudáramos Bueno Luego nos enteramos De que era una consultoría Que él estaba haciendo Y le iban a pagar A él y a la universidad ¿Cierto? A nosotros no nos llegó Un centavo de esa plata Pero Nos sirvió Como proyecto de curso Pues como un trabajo Que hicimos en el curso Y estábamos programando Los aviones Tripulaciones a bordo Tripulaciones de tierra Y muelles De atranque De delta Para todo Estados Unidos El problema Tería dos millones Y medio de variables Año 1996 Daban ganas de llorar Pero si Entonces ¿Qué nos pasó? En esa época Estamos hablando Hace casi 25 años ¿Cierto? La computación Era más lenta Y más costosa De lo que es hoy en día En la escuela De ingeniería industrial Había Un mini computador O sea Era un computador Era un servidor Pues más robusto De lo que uno podía usar A mano El profesor Para este proyecto Pidió prestado El mini computador Y le dijeron Listo Se lo prestamos Desde el viernes A las 12 de la noche Hasta el domingo A las 12 de la noche O sea Me hubo dicho Íbamos a tener Todo el calendario Sábado Y todo el calendario Domingo Todas las horas Calendario El sábado Y el domingo Para correr Desde el viernes A la medianoche Teníamos que estar listos A ponerlo a andar Entonces nos fuimos Para allá Desarrollamos los modelos Durante semanas No sé qué Todos participamos El profesor revisaba No sé qué Listo muchachos Vamos a codificar esto Lo codificamos En un software Que se llama AIMS Que todavía existe Pero lo han cambiado mucho Ya no se parecía Lo que usábamos Y lo codificamos Fuimos al computador Lo pusimos a andar Y dijimos Bueno Nos vemos el lunes Por la mañana A ver esto que dio A ver esto que dio Eso corrió dos horas Se bloqueó Y se salió Porque el código Tenía errores Es que pasó Al siguiente fin de semana Nos tocó hacer guardia Turnos de dos horas A cada uno Le tocaba De dos a cuatro De la mañana De cuatro a seis De la mañana No sé qué Porque había que cuidar Esa cosa pues Y la consigna Era que si se bloqueaba En la mitad Del fin de semana Pues teníamos el teléfono De todo el mundo Para despertarlo Vénganse corriendo Que esto tiene un error Nos fuimos Lo pusimos a correr Y esa vez Si corrió Y se demoró Teníamos 48 horas Se demoró Como 40 Como 40 horas Pero Esa era una solución Que le iba a permitir A funcionar Una aerolínea Durante un año completo Vale la pena Bastarle 40 horas A una cosa Que va a funcionar Todos los días De un año completo Ah Vale la pena Las cuentas nuestras Era que la aerolínea Con ese Se implementaba En esa programación Se ahorraba Más o menos 50 millones de dólares Al año Entonces ¿Qué pasa? En la vida real Hay inconvenientes ¿Cierto? De pronto No se logran Todos los ahorros Se logran 25 millones de dólares De ahorro al año Y entonces ¿Qué pasa? Que una empresa De esas Le puede pagar A una universidad 500 mil O 600 mil dólares Por hacer eso Porque se ahorran 25 Y ya Y de esos 500 mil O 600 mil dólares Que le pagaron A la universidad A nosotros No nos llegó Ni pizza No, no nos invitaron Ni a pizza Ni a nada Hoy en día Los profesores Aún menos sacaños Si alguien Le ayuda a la universidad A ganar toda esa plata Hombre Vamos a comer Los invitamos a algo Están un lindo diploma Una buena foto Una cosa así Es una cosa chévere Pero Lo que les quiero decir Es que Se hace mucho trabajo Eso no se hubiera Podido hacer a mano Nos hubiéramos demorado años Calculando todo eso a mano ¿Cierto? Y estas cosas Sí dan resultados Muy impresionantes Dan ahorros Porque normalmente En la empresa Lo hacían Era como por pedazos Entonces Trataban de organizar Lo que pasaba En un aeropuerto Pero eso no necesariamente Cuadraba con lo del otro aeropuerto ¿Ya? Inclusive El profesor Luego les iba a hacer Otra consultoría Eso nos enteramos después Que incluía Las tripulaciones Que tenían que dormir En algún hospedaje Cómo era el costo De ese hospedaje Para incluir eso En la cuenta De los costos De la empresa Y ahí probablemente Había 10 o 15 millones De dólares más Facilita Ya Entonces Hay plata Hay billete Entonces ojo Fíjense que con esto Lo que quiero Lo que he machacado Es que No deberíamos estar Haciendo estas cosas Al ojo Ni pensando Que el margen unitario Nos engañó El margen unitario Nos falló la intuición Como teníamos Solo dos opciones Pues ya que la opción A es mala Ensayemos la B Pero por ensayar No porque no Tuviéramos una pista De que la opción B Iba a ser la correcta Cierto Sino ya que La opción B Fue la de ya que Ya que la 1 No nos dio Ensayemos la 2 Pero por ensayar Porque para eso Vinimos Pues para aprender Y tal Pero que uno viera Por qué la 2 Algún criterio Sólido Para decir que la 2 No Ya Listo Entonces Asegúrense por favor De que en todos los grupos Haya por lo menos 1 o 2 ingenieros industriales Que sepan modelar esto Y hagan el modelito formal Con las variables Las restricciones La función objetivo Y eso lo discutimos En 5 minutos Porque yo sé que casi Todos ya lo tienen listo Ya Los que no lo tienen Pues háganlo Siéntense Y háganme el modelito formal Y ahora discutimos Entonces cuáles son las partes De un modelo de esto Listo Háganlo